Bueno, y hemos consultado a un experto porque de verdad muchos guatemaltecos están preocupados de cómo afrontarán el próximo trimestre debido a este aumento en la tarifa de la energía eléctrica. Hoy consultamos a un experto ambientalista, él es presidente del programa Yo Limpio América y él resaltó la importancia de mejorar la eficiencia energética reduciendo el impacto ambiental. Nos ha dado algunos consejos de cómo podemos reducir esos números en la factura consumiendo en el hogar. Principalmente estar pendientes al tipo de bombillas que utilizamos, al uso de los aire acondicionados, del sistema de calefacción eléctrico, regularlo, usar menos. Pero otro que es importante que la gente tome conciencia es de desenchufar los aparatos cuando no están utilizados. Muchas veces en casa tenemos el cargador del celular enchufado o la cafetera o el equipo de videocasetera o el televisor quedan enchufados siempre. Ahí queda una pequeña bombilla prendida. Eso está consumiendo energía permanentemente como si fuese una gota de agua por segundo. Si tomas referencia que la mayoría de los equipos los dejas enchufados y quedan perdiendo energía 24 horas por día, 365 días al año, podrías llegar hasta un 10 y un 12% de tu factura que estás tirando directamente a la basura.